Albacete ya está preparado para dar la bienvenida a la Vuelta Ciclista. Desde el equipo de gobierno se espera que el evento deportivo resulte ser todo un éxito, ya que atraerá a unos 3.000 turistas a la ciudad, que será punto de atención en toda España. Estamos convencidos desde el equipo de gobierno que esa hospitalidad de los albaceteños hará que esas personas se sientan como en casa, en el tiempo que van a permanecer con nosotros. Es también un incentivo importante y una actividad importante para el sector hotelero y hostelero de nuestra ciudad, algo que también hemos valorado, se valoró en su día a la hora de adoptar la decisión de que recalase una etapa de la Vuelta en nuestra ciudad. Los más pequeños de Albacete jugarán un papel muy importante en esta etapa. Unos 150 niños realizarán el mismo recorrido que minutos después ejecutarán los ciclistas en el último kilómetro del tramo. 150 niños mañana, prácticamente el último kilómetro de la etapa, desde la altura de la avenida Cronista Mateo y Sotos hasta la meta por el Paseo de la Cuba, desde las 3 de la tarde aproximadamente van a poder disfrutar del recorrido que instantes después van a hacer los ciclistas cuando entren en nuestra ciudad hasta el mismo punto de la meta. Todo listo, solo queda esperar unas horas para disfrutar del evento deportivo.